Buenos días. Bueno, pues, tuvimos un día el de ayer que en cuestión de COVID es muy, muy grave y ya el reconocimiento de que Puebla está en rojo es un asunto que lo habíamos venido advirtiendo. Bueno, el centro de contagio sigue siendo la capital del estado, la ciudad de Puebla y su zona conurbada, pero sobre todo la capital de Puebla. Las medidas que hemos establecido deberán de dar resultados en días siguientes. Entonces, estamos seguros que pronto saldremos de este rojo, de la calificación del semáforo epidemiológico. Este, yo espero la solidaridad de la gente, la solidaridad con la misma gente. Hoy todavía no tenemos la respuesta que esperábamos, pero las medidas tendrán que generar su resultado. Estamos en rojo.